En el paro estoy, parado estoy Toda la vida currando y cotizando Llega el gobierno y nos entra recordando La crisis no se acaba y esto va empeorando ¡Ay Rajoy! ¿Qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer, volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va ni al bingo Ya no sé qué hacer, mi novia ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Y de mi diva ya lo subieron Ya dije, yo de hoy mi No está bien, pero subieron ¡Ay Joder! ¿Y ahora qué? Es que ahora no me doy ni modo ¿Qué? 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 En el paro estoy Parado soy En el paro soy Parado soy Ramoy, dame un burro Oh, 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 oh Manda a la muda Ramoy, dame un burro Oh, 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 oh Manda a la muda Tengo que entrar por manga en el ayuntamiento La cosa está tan chunga ¿Qué para qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Y me dijo ¿Qué? ¿Que? En el palo estoy Parado estoy En el palo estoy Parado estoy Dragón Dame un burro Mándale a mudar Dragón Dame un burro Oh, 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 oh Atacar a mudar Ay, Rajoy No me queda, paro ya Sube, sube Somos millones sin trabajar Venga, venga ya Esto sí es vacilar Y la iglesia ni un recorte Se llevó jamás Con Rudy Riman Dame un burro Oh, 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 oh Mándale a mudar Hoy Dame un burro Oh, 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 oh Mándale a mudar En el palo estoy Ad el palo está Friado Madre Friado Y la observed Vamos, a un abudio Amor Que lo aburre todo En el abudio El abudio todo En el abudio todo Amor D ¡Eso es un nuevo canto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!